que tal mis amigos les muestro una vez más que nos tocó el aguacero aquí en el pichado de la secundaria y como pueden ver nuestro amigo sonido destroyer ya cubrió los aparatos ya pueden ver su cabina la verdad está pegando mucho agua viento y nos llega a tocar nosotros de nuevo con la cámara en la mano y pues podemos sentir el agua ya no la gente miren la gente como hay niños aquí y pues se está colocando en medio de la cancha porque se puede sentir el agua hay demasiados niños aquí y pues se empieza a sentir el frío miren aquí la primita ya quisiera estar en su cama acobijada pero miren miren rosita como está aquí con su reposito miren la señora ahorita este bueno este vídeo estaremos subiendo a youtube igualmente igual que el de ayer y ahorita entonces vamos a transmitir un poquito transmitir un poquito en vivo para que vean lo difícil que es trabajar en esta temporada de lluvias pueden ver el campo ahí de la secundaria como está corriendo el agua ya miren ahí los chorros de agua que están que vienen del techado estas señoras este ya agarraron los manteles de la mesa para cubrirse un poco miren la señora ya la señora si bien lista no se trajo la cobija miren déjame permiso un tantito ahí está nuestro amigo duranguense miren como ya se ve miren a ver a ver a ver ah mira jajajaja nooo ya apareces señorita nooo jajajaja ah sí me están enfocando también saluditos vamos a ver El amigo Román, con su familia, está cubriéndose del agua. Se siente bastante agua abierto. El amigo Román, con su familia, está cubriéndose del agua. Vamos a mostrarle. La cámara ya se mojó. Ya está mojada. Ahorita nos van a prestar un nylon. Queremos que no haya entrado agua para seguir trabajando. Y si no, mandamos a traer la reserva. Pues bien, mis amigos, este es un poquito. Ahorita vamos a tratar de transmitir en vivo para que la gente vea lo que está pasando en este momento. Este video, primeramente Dios, mañana, que es viernes, lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Para que mucha gente se dé cuenta lo difícil que es trabajar en este tiempo de lluvias. Así es que, saluditos a todos. Vamos a cortar un poco y vamos a transmitir en vivo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.